Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Emprende Peruano, tu canal de análisis de noticias y casos de éxito de empresas. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las organizaciones que, bueno, consumen más aquí en el Perú los adultos, pero estamos hablando de una de las cervezas más populares aquí en todo el Perú, que es la cerveza Ilsen Callao. Analizaremos un poco de su caso de éxito, cómo se creó, cómo creció, etc. Y bueno, más preámbulos. Antes de todo esto, yo les invito a suscribirse, activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos otro video. Y no se olviden de pasar por mis redes sociales, por mi Instagram, Facebook y TikTok para que puedan enterarse de todo el contenido que estamos subiendo diariamente. Bueno, sin más que decir, pues les vemos con el video. Iniciamos el recorrido en el año 1863. El señor Federico Bindel, un profesional alemán, decide afianzar una amistad con su compañero francés, Alois Kieffer, quienes idearon abrir un pequeño negocio dedicado a la fabricación de cerveza en el puerto del Callao. Esta idea hizo que ambos trabajaran duro para encontrar una receta adecuada para elaborar una cerveza de calidad y que sea del agrado de los vecinos. Ambos fundadores tenían en cuenta que sería la primera cerveza del Perú, además de que la asociaron a la auténtica amistad que existe en los barrios. Fue así que el 15 de octubre del mismo año, ambos emprendedores fundan la cervecería del Callao, en un local que hoy en día lo conocemos como la Avenida Sainz Peña. Al ser la única marca de cerveza peruana en el mercado durante esos años, obtuvo mucho recibimiento positivo por parte de los clientes, enmarcando un sabor tradicional a cerveza que solo se consumía de productos extranjeros. Su experiencia en el rubro hizo que, en el año 1878, en una exposición realizada en París, la cerveza Pilsen recibe una medalla de oro consolidando la marca con más prestigio. Tal fue el éxito de esta cerveza que, en el año 1909, el italiano Faustino Piaggio, importante personaje experto en los negocios petrolíferos en América, decide comprar Pilsen Callao, y esto lo llevó junto a un grupo de empresarios a formar la Compañía Nacional de Cervezas, organización que logró posicionar a Pilsen mucho mejor en el mercado, duplicando y hasta triplicando sus ventas no solo en capital, sino a nivel nacional. Años más tarde, en 1911, los conjuntos de empresarios presentaron un nuevo modelo para diseñar una botella verde que lograra ser recipiente de la exitosa cerveza. Debido al éxito de Pilsen, algunas organizaciones decidieron incursionar dentro del rubro de las cervezas, creando poco a poco una competencia sana, evidentemente con amplia ventaja para Pilsen. Como algunos ejemplos, puedo mencionar las cervecerías de Ernesto Gonzer en Cusco o Cervez Sur en Arequipa. No obstante, un nuevo competidor alza nombre dentro del mercado. La cerveza Cristal, conocida como la cerveza de dos peruanos, pone la valla alta a Pilsen, haciendo que sean ambas marcas de cervezas que logren alcanzar a nivel nacional un nivel muy alto en su consumo. La cerveza Cristal era producto de la corporación Bacchus y Johnston, la cual, alrededor de 1990, la guerra entre estas dos cervecerías se intensificaría. Lamentablemente, durante esos años, la Compañía Nacional de Cervezas estaba atravesando por una crisis económica, situación que aprovechó Bacchus y Johnston para comprar un 62% de las acciones de los productores de Pilsen. Haciendo que estos sean los principales accionistas y decisores de la empresa. Gracias a esta compra de acciones, en 1996, Bacchus y Johnston cambiarían su nombre a Unión de Cervecerías Peruanas Bacchus y Johnston, Sociedad Anónima. A pesar de la competencia existente entre estas dos marcas, la compañía decisora decidió segmentar el mercado en preferencia de consumo de la cerveza Pilsen. Para ello, en el año 2010, la compañía decide retomar la antigua e histórica botella verde en Pilsen, conmemorando el aniversario número 147 de la marca. Ya en el año 2013, Pilsen cambia el eslogan de auténtica cerveza, auténtica amistad, a uno donde se menciona el sabor de la verdadera amistad. Y bien amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita para que YouTube se avise sobre los futuros videos que subiré poco a poco al canal. No se olviden también de seguirme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, para que también puedan enterarse de todo el contenido que estamos subiendo alrededor del video. Bueno, no se olviden todos de emprender peruanos.